¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en BlackTeserLatino y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy 23 de junio del 2021. Además, vamos a realizar también lo que es el evento del accesorio PEN para poder ver todos los materiales que necesitamos. Así que, una vez ya dicho todo esto, ¡empecemos! Ok, empecemos primero con el evento pre-creación de la temporada de verano. Esto comienza hoy 23 de junio y finaliza el 29 de junio. ¿De qué se trata este evento? Lo que tenemos que hacer es pre-crear nuestro personaje de temporada. Por cierto, a partir de hoy también podemos pre-crear a la Corsair, así que si desean, pueden pre-crear como personaje de temporada a la Corsair. Ya saben, gente, que para poder crear nuestro personaje de temporada tenemos que darle un check a la opción que dice Personaje de Temporada. Bueno, por pre-crear el personaje, después del mantenimiento del 29 de junio, nos van a dar algunas recompensas. Vamos a llevarnos una caja brillante de Shakatú de combate, una caja brillante de Shakatú de vida y, por último, un mapa del Tesoro de Belia. Eso sí, el mapa, acá en la página, nos dice que va a servir para poder realizar una misión especial, que seguro también nos va a salir el 29 de junio. Pasemos ahora al evento pre-creación de la Corsair. Esto comienza el 23 de junio y finaliza el 28 de julio. ¿De qué se trata este evento? Lo que tenemos que hacer es pre-crear a la Corsair para poder llevarnos como recompensa un buque del romance, que creo que es una decoración para la casa, y una pluma de la marea, que creo que es un accesorio que le podemos poner a la Corsair. Ahora, estas recompensas van a ser entregadas según la fecha de pre-creación. Por ejemplo, si pre-creamos a la Corsair entre el 23 de junio al 29 de junio antes del mantenimiento, las recompensas nos van a dar después del mantenimiento del 29 de junio, o sea, cuando empiece la nueva temporada. Eso sí, este evento lo pueden combinar con el evento de pre-creación del personaje de temporada. Por ejemplo, pueden pre-crear a la Corsair como personaje de temporada y estarían participando de los dos eventos a la vez. De ahí tenemos otro evento que se llama Gala de Heidel, evento sorpresa de pre-creación. Esto comienza el 23 de junio y finaliza el 29 de junio. ¿De qué se trata este evento? Lo que tenemos que hacer es pre-crear a la Corsair y vamos a entrar a un sorteo donde 30 ganadores se van a llevar un set de edición de regalo de Heidel. El set de edición sería unos auriculares y unas cartas de Black Desert. Pasemos ahora al evento personalización de la Corsair. Esto comienza hoy 23 de junio y finaliza el 7 de julio. ¿De qué se trata este evento? Lo que tenemos que hacer es personalizar a nuestra Corsair. Ya saben, poniéndole un tipo de cabello, un tipo de rostro, un color de cabello, un color de ojos, etc. Una vez que hemos acabado de personalizar, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la opción que dice álbum de belleza. De ahí nos vamos a la opción que dice almacenamiento actual. Le tomamos una foto a nuestra personalización. Luego habilitamos la opción que dice registrar galería. Esta opción es muy importante que la habiliten. Si no lo hacen, no van a poder participar de este evento. De ahí colocamos lo que es un título. Seleccionamos una categoría. Colocamos también una pequeña descripción. Y por último, guardamos la personalización. Al hacer esto, estaríamos participando de este evento. Ahora, por hacer todo esto, acá en la página nos dice que va a haber un top 10. Que se van a llevar una caja de vestimenta de la Corsair llamada Maretta Kant. Y todos los jugadores que participen de este evento van a llevarse como recompensa una bendición de Camasilve de 3 días. Eso sí, estas recompensas van a ser entregadas después del mantenimiento del 14 de julio. Pasamos ahora al evento El Esfuerzo de Tranan Underfoe. Esto comienza el 24 de junio y finaliza el 7 de julio. ¿De qué se trata este evento? Es algo sencillo. A partir de mañana vamos a recibir algunas recompensas diariamente en la pestaña de desafíos. Si nos conectamos, vamos a recibir automáticamente 2 libros secretos de la dedicación de 20 fallos. Y si estamos conectados 120 minutos, vamos a recibir 4 piedras de la mañana. Ahora, todos estos ítems nos van a servir para crear consejos de Valix de 20, 25, 30, 35 o 40 fallos. Por ejemplo, si quiero crear un consejo de 20 fallos, necesito ir a la opción de Alquimia Simple y colocar un libro secreto de 20 más 20 piedras negras de armas y armaduras. Ahora, si queremos crear un consejo de 25, 30 o 40 fallos, vamos a necesitar primero crear los libros de dedicación con la misma cantidad de fallos. Por ejemplo, si quiero crear un libro de 25, necesito ir a Alquimia Simple y colocar un libro secreto de 20 más una piedra del mañana. Al tener entonces el libro de 25, ya vamos a poder crear el consejo de Valix de 25 fallos. Eso sí, para crear un libro secreto de 30, se necesita 2 piedras de la mañana. Para un libro secreto de 35, 3 piedras. Y por último, para crear un libro secreto de 40, se necesita 4 piedras. Este evento no está nada mal, así que aprovechenlo para poder sacar algunos consejos de Valix. Pasemos ahora al evento Regalo Especial de la Gala. ¿De qué se trata este evento? Bueno, nos han dado un código de un cupón, donde vamos a recibir como recompensa un martillo pesado de Jota. El código lo voy a poner abajo en la descripción y también el link de la página para que vayan a canjearlo rápidamente. Eso sí, este cupón solamente va a estar disponible hasta el 31 de julio. Y por último, pasemos al evento del accesorio PEN. Ya tenemos al NPC Yetina disponible, así que ya podemos realizar este evento. Eso sí, para poder realizarlo, tenemos que ser nivel 56 o superior. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al Espíritu Negro. Le damos a Misiones. Y en la opción de Sugerido, tenemos que aceptar una misión llamada Voz de Ayuda. Esa misión nos va a pedir hablar con el NPC Yetina. Ya saben que este NPC la podemos ubicar en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Heidel, este NPC se encuentra en esta parte de acá, al costado de este establo. Ok, vamos a conversar. Le damos a Continuar. Y ya estaríamos completando la misión. Ahora, vamos a darle nuevamente a Misiones. Entonces, aceptamos esta misión llamada Propuesta del Gremio Luna Vieja. Esta misión se completa automáticamente. Lo que tenemos que hacer es escoger el accesorio del evento que queremos reclamar. Podemos reclamar el Anillo de Luna Creciente, el Arete Narc o el Arete Tungrat. Eso sí, si se confunden, no se preocupen porque en la página nos dice que vamos a tener la oportunidad de poder cambiarlo por otro solamente una vez por familia. Pero eso sí, el accesorio tiene que estar en Tet para poder cambiarlo. Por ejemplo, si subimos un Anillo de Luna Creciente a Tet, vamos a tener la oportunidad de poder intercambiarlo por un Arete Tungrat en Tet o por un Arete Narc en Tet. En mi caso, yo voy a escoger el Anillo de Luna Creciente. Ok, una vez que hemos completado esta misión, lo que tenemos que hacer es nuevamente conversar con el NPC Yetina. Le damos a Misiones y como pueden ver, aquí nos salen todas las misiones diarias. Recuerden que solamente podemos realizar una misión de Life o una misión de Grindeo. La misión de Life solamente nos va a dar un polvo y la misión de Grindeo nos va a dar dos polvos. En mi caso, yo voy a realizar la misión de matar 2.500 bichos en la zona de Waragons. ¿Dónde queda esa zona? En esta parte de acá. Listo, ya terminé de matar a los 2.500 bichos. Ahora solamente tenemos que regresar otra vez con Yetina para poder completar. Conversamos, le damos a Continuar y así estaríamos llevándonos como recompensa los dos polvos de la Piedra Negra de la Luna Ardiente. Ok, una vez que tenemos el polvo, ya vamos a poder crear la Piedra Negra de la Luna Ardiente. En la página ya han salido los otros materiales que necesitamos para poder crear esta piedra. Se necesita un polvo, un fragmento de Yona, 3 fragmentos de magia, 100 piedras negras de armas o armaduras y por último 10 catalizadores alquímicos de Luna Vieja. El polvo lo conseguimos con la misión diaria. El fragmento de Yona lo podemos conseguir, por ejemplo, Grindeando en todas las zonas de Valencia. Podemos ir a la zona de Waragons, a Bandidos de Gas, a Nagas, etc. También, gente, este fragmento lo podemos conseguir si calentamos joyería amarilla macero barata. Podemos calentar el collar de Serap, el anillo de Kadri, el cinturón de Centauros, etc. Obviamente, por ahora en el mercado no hay ninguno de estos accesorios. Pero bueno, seguro al pasar los días van a comenzar a poner. Por cierto, si no pueden derretir la joyería es porque les falta un conocimiento. Para eso, abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice hace tiempo explicando cómo se saca este conocimiento. Así que espero que les llegue a servir. Luego, los fragmentos de magia los podemos conseguir calentando cristales negros. Los cristales los podemos comprar en el mercado o los podemos sacar por nuestra cuenta. Por ejemplo, podemos ir a todas las zonas de Valencia, a las zonas de Elvia, a Sicraya, a Tumba de Estrellas. Hay muchas zonas, así que si grindean unas cuantas horas van a sacar varios cristales. De ahí, las piedras negras de armas y armaduras. Esto lo pueden conseguir con pergaminos diarios, con los vudús, grindeando. Por ejemplo, en las zonas de Elvia salen bastantes de estas piedras. Y por último, los catalizadores alquímicos de Luna Vieja. Este catalizador lo podemos comprar si vamos con el NPC llamado Encargado de Gremio de Luna Vieja. Para eso, solamente nos vamos a la lupa y escribimos Encargado de Gremio. Como pueden ver, aquí nos salen varios NPC. Solamente nos dirigimos con cualquiera de ellos y le compramos el catalizador. Eso sí, cada catalizador cuesta 3 millones y medio. Bueno, entonces, una vez que tenemos todos estos materiales, solamente nos dirigimos a la opción de Alquimia Simple. Y vamos a poder crear una Piedra Negra de la Luna Ardiente. Ahora, para conseguir la Piedra de Luna Bailante, que es la piedra para poder encantar nuestro anillo de evento de Tetapen, lo que se necesita es tener 110 piedras negras de Luna Ardiente y tener un accesorio en Tri, igual al accesorio que hemos reclamado. Por ejemplo, en mi caso, como yo he reclamado este anillo de Luna Creciente, necesito tener un anillo de Luna Creciente en Tri aparte. El accesorio Tri lo podemos encantar por nuestra cuenta o lo podemos comprar en el mercado. Bueno gente, vamos a ver entonces ahorita rápidamente la cantidad de los materiales que vamos a necesitar, el dinero aproximadamente que vamos a tener que invertir, y el tiempo que nos va a tomar para poder conseguir al final nuestro accesorio Pen. Ok, en total necesitamos 180 piedras de la Luna Ardiente para sacar nuestro accesorio Pen. Pero tenemos que descontarle 28 piedras que nos regalan por intercambiar el ítem con la de Luna Ardiente. Así que en total necesitamos solo 152 piedras. A un costado les voy a poner una imagen de todo lo que necesitamos. Se necesita un total de 152 polvos que nos va a tomar 76 días conseguirlos. De ahí necesitamos 152 fragmentos de Jonas. Si compramos 50 anillos de Kadri aproximadamente a 7.500.000, estaríamos gastando 375.000.000. Después necesitamos 456 fragmentos de magia. Si compramos los cristales negros a 2.500.000, estaríamos gastando aproximadamente 1.140.000.000. De ahí necesitamos también 15.200 piedras negras de armas o armaduras. Si compramos las piedras a 230.000 cada una, estaríamos gastando un aproximado de 3.496.000.000. Y por último necesitamos 1.520 catalizadores de alquimia de luna vieja, que sería un total de 5.320.000.000. Si sumamos todos estos gastos, estaríamos gastando un aproximado de 10.331.000.000. Ahora, si compramos el accesorio en tri, que vamos a necesitar para poder conseguir la piedra de luna bailante, estaríamos gastando un aproximado de 3.000.000.000. Así que en total, para poder conseguir nuestro accesorio PEN, sería 13.331.000.000. Pero bueno gente, esto es solamente un cálculo que yo he sacado, puede ser que sea menos o tal vez más. Así que espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Seguro los que somos veteranos vamos a conseguir rápidamente todos los materiales. Pero los jugadores nuevos tal vez les cueste un poco. En fin, yo creo que al final, seas un jugador nuevo o veterano, vas a poder conseguir tu accesorio PEN. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Bueno, vamos a mandar algunos saludos a los que comentaron en el video anterior. Un saludo a Juan Pablo, a Miguel Aguilar, a Sergio Rojas, a Alejandro Bozán, a RRMZ, a Claudio del Río, a César Gutiérrez, a Samuel Rodríguez, a Jesús Aguilar, a Ignacio Medina, a Pedro Sánchez, a Matías Ferreira, a Colossus, a Cristian, a Nicolás Sánchez, a You Necromancer y por último a Ricardo Duarte. Ok, ahora sí, les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.